Hola chicos y chicas de YouTube, como algunos de ustedes ya saben, yo soy Juanchita y pues hoy voy a traerles la segunda parte de de Salma Más Se Quiere bueno, es que han habido unos problemas con la grabación entonces, bueno, lo que pasó fue que la mamá les compró un helado a las niñas cuando ellas salieron de ballet entonces pues las niñas pasaron rápido al otro helado pero la mamá pasó lento entonces apenas pasó lento ¡fum! la atropelló un carro y pues obviamente se murió y pues entonces como las niñas llegaron solas a la casa el papá les dijo esto y su mamá, entonces ellas les dijeron la atropelló un carro entonces pues entonces el papá la sacó de la casa y una señora malvada la... bueno, una señora malvada las adoptó así que comencemos ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ... es la oportunidad perfecta para reciclar la vida antes del que mi vida en la altura especial ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias!